Mira como arranca, piretado para el costado izquierdo, en cara de los santos, se enganchó para adentro, ¡Balaní! Cerró Martínez, justo la pelota va rebotando, y va derivando después para Rodríguez, que es espectacular de Martínez, apareció con el bombero abajo del brazo para apagar el incendio, la pelota viene para Rodríguez, 0-0, ataca defensor, pelotazo cruzado que viene largo, no llega Ramírez, hay que llegar a Gassi, Gassi para Ramírez, Ramírez la punta, ¡Penal, penal, penal, penal! Lo tocaron, sí señor, penal, me dio la sensación que fue el número 33, el seguero Leandro Vega, cuando apuntó la pelota a Ramírez, lo tocó Vega, y la sensación que me quedó, desde la cabina de Oriental, penal, que va a tomar defensor Poliati. La misma imagen que vos, la pelota en un cambio de frente, en 60 metros, 55 metros, acá del lateral Rodríguez, buscó a Gassi, a Gassi en la corta, a Kevin Ramírez, cuando se quiso de la vuelta, lo tocaron, para mí es claro penal, hay que preguntar a nuestro bar primero, a ver qué vio, pero para mí es claro penal, vamos a ver qué ocurre, y creo que a Kevin Ramírez nadie le saca el tiro. Bueno, llega Rola en pelota el número 9, tuvimos reiteración, Matías. Sí señor, es penal. Gracias Matías Vallejo, penal que va a tomar defensor, temprano en el partido, puede pasar a ganar, 8 minutos del primer tiempo, sí. Cuando se movió un poquito mejor Rasen, era más profundo, le da la nariz recién fue un toque de atención, defensor, una rápida jugada de ofensiva, crea esta situación que es clara y el penal. Fue Iván Buela, fue Vega, Leandro Vega, el que lo tocó. Señor, el número 33. Gracias penal que va a tomar defensor, Emíter Ráez, y en 9 minutos tenemos del primer tiempo. Atención, Carrera de Ramírez, el panameño bueno, eh. Atención, está Ramírez, tomó carrera hasta el borde del área, inclinado hacia la derecha de la pelota, atención. El panameño, en el arco, en la línea del arco, lo quiere ejecutar Ramírez. Atención, penal para defensor, está en 0 a 0. Va a pitar en internacional a los Tochich, pita el árbitro, va Ramírez de Zurda, ¡gol! 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 El defensor, Kevin Ramírez, le pegó de forma espectacular, sin titubear. Ahí apareció el número 9, sin dilaciones, señores, para tirar las pelotas, contra el paro derecho, contra el vertical derecho. Hacia la izquierda, el panameño Mejía, y temprano, muy temprano en el partido, a los 10 minutos de la primera parte. Abre el score, en el Francini, Kevin Ramírez de penal. Defensor Sporting, le gana Racing por 1 a 0. Cuando se comenzaba a parar el partido, cuando Racing encontraba alguna franquicia por el sector izquierdo, que trataba de aplicar y de sacar ventaja con la nariz, llega la jugada del defensor. El pase cruzado de Nicolás Rodríguez en 55 metros, para Gassi, que se la da de primera a Kevin Ramírez. O se queda, la vuelta lo baja, ve y es penal clarísimo. El propio Kevin Ramírez pidió la pelota, el propio Kevin Ramírez va a buscar el disparo, y bueno, le pega abajo, al palo del arquero derecho de Mejía, el arquero va al otro lado, golazo, gana Defensor por 1 a 0, porque es un golazo, es una ejecución notable del penal, que hizo Kevin Ramírez para darle ventaja al equipo local. Habitat, hacemos la vida más fácil. Defensor. Al más de 60 años. Atención, va Defensor, pelota a la izquierda, está a gol el peruano, pues Ramírez, gol, 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 del Defensor Ramírez. Ramírez la jugó más Racing en la salida, la jugó más Racing en la salida, enorme pecado del equipo de Sallago perdiendo la pelota lo agarró desbalanceado el equipo defensivamente, tocaron a la izquierda para Kevin Ramírez y Ramírez entrando por la izquierda del área mayor, definió de zurda cruzado abajo contra el vertical izquierdo del panameño, a los 24 minutos del segundo tiempo para marcar diferencia en el mejor momento de Racing el segundo defensor que le gana Racing 2 a 0 bueno ahí está la contundencia con la que Racing no se pudo encontrar esta noche a pesar de que en el segundo tiempo jugó mejor que Defensor, acá aparece Defensor, una jugada rápida y después que Racing tuvo la posibilidad del empate un par de veces, Kevin Ramírez no perdona, para marcar cruzado al segundo palo de Mejía, entre muchas piernas un golazo, gana Defensor, esta altura es difícil que le saquen en los 3 puntos Racing lo va a seguir peleando pero comete errores como este que no pueden suceder en un partido cuando el equipo entrega tanto cuando el equipo va en busca del arco de frente golazo de Ramírez los dos que anotó esta noche fueron dos golazos esta es una jugada armada el pase de izquierda, el disparo cruzado y parece asegurar definitivamente el trámite de un partido que estaba complicado porque Racing lo había salido a buscar y estuvo a punto de empatar dos minutos atrás Hábitat Hacemos la vida más fácil gol y la 12 para crecer Acá va Defensor Ratino Ramírez en el centro está por el arquero el gol de Duarte está ¡Gol! 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 el defensor Anderson Duarte el Tacuarembuense ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! a la vuelta de la esquina tenía la revancha Anderson Duarte el del barrio Montevideo el Tacuarembuense apareció entre el punto penal y el área menor a tomar el rebote del parameño Mejía Ramírez trascendente decisivo determinante esta noche hizo dos goles ahora desbordó por la izquierda metió el centro por abajo dio el rebote el parameño Mejía a los 35 minutos y apareció Anderson Duarte en el arco del río de la plata para pegar arriba para poner la pelota en el fondo de las mallas y decretar el tercero defensor Trepa se sube y se ilusiona en el campeonato le gana Racing 3 a 0 en un segundo tiempo que no le fue todo favorable Racing buscaba el empate cuando siente el segundo gol violeta el de Ramírez que marcó dos y ahora marca Duarte que hacía rato que estaba buscando el suyo recién le viene anulado uno por posición adelantada que uno entiende que está bien cobrado por el VAR y bueno y por el asistente Sopi que lo había sancionado acá la pelota al área Mejía que la pierde el rebote y Duarte arriba del arquero y un par de saleros la mete adentro Racing que flojo atrás lo digo siempre en todos los partidos que vemos pero pondieron la mitad de la cancha con el trabajo de Lemus y los de arriba bueno hoy no le anduvo Lemus se fue temprano no habían dado rotina tampoco contra la luz y por otro lado mirá que engrucio ahí en el fondo y por otro lado este no le anduvo Borreta Varela y otro más y Defensor aprovechó aprovechó todos los errores de Racing que en el fondo los tiene además el cambio de Pereira el cambio de Los Santos el cambio de este muchacho Hernández son muchas modificaciones por ese lado vino es como vino el segundo el tercero la pelota al medio y estaba Duarte en el área para no fallar habilitado amplía la ventaja Defensor la tuvo complicada en un rato del segundo tiempo pero fue mucho más profundo y definió como para dar esta ventaja ya totalmente definitiva Habitat hacemos la vida más fácil Gracias Gracias.